No tengo baño, no tengo luz, no tengo agua, no tengo techo, lo único que me cubre el viento son los nylon, unas tarimas que no pueden ver, pero después no tengo más nada. Gracias a la gente, los vecinos, todos son los únicos que me están ayudando. Ellos son los que a través de ellos, la gente vino, me trajeron mercadería, me trajeron cama, me trajeron colchones, me trajeron fruta, un montón de mercadería, pañales para el bebé, leche para el bebé, para los chicos, para los otros chicos, todos, como pueden ver, es lo que tienen. Fuera de aire, nos decían que te doy muchísimo, no puedes dar lo que sea, una comida al día, no tengo trabajo, lo que más quisiera también un trabajo, es lo que como ser humano necesitarían un trabajo, quisiera tener un trabajo, lo que sea, hago lo que sea, trabajé muchas cosas, no se me caen las manos para nada, tengo que salir a cortapastos, salgo a cortapastos, tengo que levantar una pala, levanto una pala, tengo que limpiar un terreno, lo limpio, no tengo un problema en trabajar, pero todo lo hago por mis hijos y lo que más sufren son los niños. Yo no fui a hacer como acá, estábamos acá, hace como cuatro días que no comíamos, no nos bañábamos, no comían los niños, mis hijos no comían, no se bañaban. Me decía, una vecina que viene, mi hijo, llévalo a los chicos en mi casa, a ver, así lo bañábamos, así le hacemos una leche, una bebida, algo para que se puedan pasar la noche, pasar el día. Vamos a hablar con alguno de los vecinos, Gaby, para que ellos nos comenten. Vengan, acérquense, por favor. Que ellos son los que se encargaron de vitalizar esas imágenes de la necesidad que tenía Manuel junto a su familia. Y cuando llegamos acá, cada vez que nos relataban Gaby, lloraban. Buenas tardes, ¿tu nombre? Gabriel. Gabriel, bueno, ¿seís conmovida por todo esto? Sí, sí, totalmente. Cuando nosotros llegamos, nosotros los conocemos hace tres días. Los chicos estaban durmiendo en un colchón, en el piso, en la tierra, el bebé con bronquitis, muy mal. Tuvimos que juntar entre ustedes, que también son gente humilde, para comprar los medicamentos. Sí, es verdad, entre todos los que estábamos, había un hombre que había allá, nosotros, Sanchito, que también traía para comer, si hambre, lo que se podía.